Amigos de Vida Saludable, hoy nos salimos del estudio y estamos aquí en la panadería de Vivaldi, donde podemos encontrar ricos y deliciosos pasteles. Miquel y Sandra, ¿qué tenemos aquí? Hola, buenas tardes, bienvenidos. Tenemos a la venta pastel de chocomenta, tenemos el rompope contra leches, de queso, tenemos que la tiene mosaico, jerez con leche y frutas, y tenemos esta que es de canela con chocolate y rompope. Muchísimas gracias, pero también tenemos estos ricos y deliciosos panes que ustedes tienen que probarlos, así es que no se despeguen porque todavía tenemos más, porque ahora vamos hasta la cocina de Vivaldi. Bienvenidos a Vivaldi, yo soy el chef José Alfredo Hernández. Amigos de Vida Saludable, como dicen literalmente, ahora sí nos metimos hasta la cocina aquí en Vivaldi, y es que ahora estamos con el chef Alfredo y vamos a preparar un omelette de frutas. Así es, este omelette es más relajado en las mañanas, a base de solo claras, y unas frutas salteadas con mantequilla. Perfecto, ya previamente se hizo, se hicieron las claras para tener esa consistencia, entonces, ¿qué procede, chef? ¿Qué vamos a realizar en este momento? Ahorita ya lo que procede es rellenarlo, vamos a hacer un toque de yogur. Ese toquecito que es, ¿es yogur natural? Yogur natural. Para todas aquellas personas que les encanta, bueno, pues le pueden poner un poquito de yogur para que tenga esa consistencia rica también. De ahí, ¿qué sigue, chef? Empezamos a rellenarlo. ¿Y la fruta, pues, la fruta es, este, papaya? Papaya, piña, melón, sandía, ya van gustos, puede ser este carambolo, este, de kiwi. ¿Y qué sigue? Empezamos a enrollarlo. Ok. En forma de omelette. Ese omelette que ustedes ya siempre se lo presentan, ya hechecito, ahí está. Su guarnición. Perfecto, esa guarnición es de... Plátano, tabasco. ¿Cuáles son los beneficios precisamente de comer la clara, las puras claras, y no ponerle la yema? Bueno, las claras, tres claras contienen, este, 40 proteínas, que viene siendo, este, pues, algo ligero, principalmente para cuando empiezan el año, que mucha gente quiere bajar de peso, entonces, es muy recomendable esto. ¿Qué más le podemos poner? Vamos a bañarlo de yogur. Va, perfecto. Vamos a antojar, nada más. De nada más de ver, ya queremos probarlo. Ese, ese yogur, bueno, lo podemos comprar también, lo podemos adquirir, este, digamos, su fruta. Lo tenemos en casa. Para darle un poco de color. Ah, todavía le podemos poner un poquito más. Para que se vea que de la vista nace el amor también. También se va a adornar un poquito más. Ese, ese, este, ¿qué es? Este viene siendo un twilly, muchos lo conocen como teja. Ok. Coral de mar, también lo que dicen así. Ah, perfecto. Y ahorita vamos a darle un plus, que es un crunch de almendra tostada. Ah, perfecto. Almendra tostada. Entonces, en este caso ya está. Y que sigue el último, el toque final. Le vamos a tirar un poco de polvo de canela. La canela también que de repente nos gusta, ya sea del licuadito, pero en esta ocasión también como ese, ese toquecito. Ah, muy rápido también. Y este pues prácticamente, perdón, este es harina, harina con agua, no pasa nada. Harina con agua que, aparte es muy, muy mínimo, ¿no? El porcentaje. Y por último, la cereza del pastel, dicen. Perfectísimo. Ahí está. Pues este es el platillo que tenemos. Miren nada más. Ustedes lo pueden ver de esta manera. Está excelente. Miren nada más. 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 Miren nada más.